Oye, te fuiste vero, tu sentimiento está aquí, ande adentro, literativo. Te fuiste, y de esa energía ya no me he podido curar, te fuiste, ocupa estas ganas que tengo, me van a matar. Tus besos me siguen golpeando el pensamiento, que son los culpables que lleguen a mi vida, otra realidad. Que traje tu amor con otros colores por otro camino, y que tu sonrisa me engañe de nuevo, me lleve a volar. Y mi tambor está cantando tu regreso, te está llamando mi conciencia, y si te fuiste, llévate en la soledad contigo. Contigo, 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 contigo. Te fuiste, y de esa energía ya no me he podido curar, te fuiste. Si la vida solo fue en buenos momentos, la muerte se compararía con la anomalía de no estar en tus brazos. Por eso digo, no te vayas, no te alejes, quédate conmigo, quédate conmigo. Ay, pero si te vas, nunca te olvides de mí, porque yo me quedo aquí, añorando tu regreso, guardando tu sentimiento, que solo sería para ti. Si yo quisiera entregar tu amor, ay, no te vayas, quédate conmigo. Y esa energía ya no me he podido curar, acércate, que te voy a hacer el amor todito en la madrugada. ¿Dónde fuiste? Ay, mami. Ocupo estas ganas que tengo, me van a matar. Échale con el mambo vivo. Te lo hice, guayalo en el trombón, y en la trompeta, Julito. Suena tu varonito. Suena tu varonito. Gacho. Quédate, tío. Sale. Pachuca lo rojentito, pachuca lo bonito y suavecito. Te fuiste, y esa energía ya no me he podido, que se abre Santiago de Cuba, en la hora, en Nueva York y en Puerto Rico. Te fuiste, ay, yo. Ocupo estas ganas que tengo, me van a matar. Vuelve, solo vuelve, burra amigo. Te fuiste, andan diciendo por ahí, una pila de cosas lindas. Y eso me está gustando mucho, muchacha, por eso, timba, timba, te doy. Timba, te doy. Timba, te doy. Como yo sé que te gusta la música cubana, timba, yo te doy, timba, te doy, timba, te doy. Pei, 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 pa' que bailadora, si tú eres bailador, timba, te doy, timba, te doy, timba, te doy, timba, te doy. Te fuiste, te doy, te doy, timba, te doy. Habla, 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 te fuiste, ocupo estas ganas que tengo, me van a matar. Ah, eh, 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 eh. Hmm. Gracias por ver el video.